Música Quiero decirte hoy Señor, por haber tu venido, compasión Cuando andaba perdido en el mar, cayendo sin fin Yo no vería que tú no pudieras amarme Me hago así, aparente en tu sangre, para cumplir todo mi amor Siento triste, mi Señor, que amor Siento triste, mi amor Siento triste, mi amor Me dejaste en un cielo, en un canto inútil Música 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 Música